te invito a que te suscribas al canal y si el vídeo que vas a ver a continuación te gustó regalame un like y activa la campanita para más contenido y si tienes alguna duda escribí en la caja de comentarios si quieres que te salude en el siguiente vídeo o pon tu nombre y tu país y yo con gusto te saludo antes de comenzar el vídeo quiero enviar un saludo este es para emiliano hasta argentina él me comenta le mostré un vídeo tuyo un amigo y pudo sacar la cuenta gracias emiliano por compartir el vídeo saludos hasta argentina hola amigos de youtube por aquí tengo un j5 el modelo ya es algo viejo pero quiero hacerlo porque hay mucho tutorial que ella no está sirviendo entonces he decidido hacerlo de una forma un poco más actualizada técnicamente este dispositivo aunque tienen tolva aunque compartan aunque hagan algo no deja nada más que esas tres opciones vayan donde vayan y si se van a tolva que no deja o activar otra cosa no es hacer una llamada ni nada por el estilo entonces yo encontré un programa por ahí dando vueltas en la red que si me sale efectivo es algo tardado el reinicio pero es bastante efectivo el programa se los dejo en el link de la descripción vamos a pasar como ya pueden ver con anterioridad ya le enseñé que tiene cuenta quiero enviar saludos a los suscriptores a los que son nuevos que me regalan un like que se suscriban y activa la campanita viendo mis vídeos me ayudan mucho ok vamos a pasar a la pc para ver cómo se hace ok ya estamos en la pc deben de instalar los drivers de samsung que es lo primero que van a hacer vamos a extraerlos nos va a quedar una carpeta con los drivers es muy sencillo de instalar le damos siguiente siguiente hasta que se instalen esta es la cuestión de los drivers es cuestión nada más de que hagan la instalación correcta y les va a funcionar bien aquí no lo voy a hacer porque ya los tengo aquí dice desea continuar con la instalación de todas formas porque me está diciendo que ya los tengo soledad next 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 hasta que se instale ok quiero decir que no y vamos con el programa igual el programa es de la misma manera se instala vamos a descomprimir lo vamos a darle aquí extraer aquí ya quedó el programa vamos aquí aquí está el programa aquí lo uno que hay que hacer es instalarlo clic derecho como administrador le damos permiso le decimos que si le damos siguiente siguiente hasta que se instale aquí está pidiendo un password igual se las dejaré por ahí para que la puedan descargar e instalar no tengo en la mano se los voy a dejar sin password no se preocupen se los voy a dejar o si tiene password se la voy a dejar igual para tarde que sea un poco más largo le daré cancelar yo ya lo tengo instalado vamos que sí vamos a proceder con el programa yo lo tengo ya instalado aquí el programa se llama así como está aquí frp hay ya que lo ejecutamos y sale lo que es el programa el programa es muy sencillo de ocupar vamos a buscar el modelo que necesitamos en este caso es jota aquí está lo tendríamos igual como podrán notar y va para muchos modelos entonces está funcionar para otros modelos también lo vamos a hacer aquí le vamos a dar scan pero como el dispositivo no está conectado lo tendremos que conectar vía un cable usb vamos a conectarlo y cuando lo conectemos se instalarán los drivers lo reconocerá y esperaremos que vamos a darle aquí donde dice scan otra vez y ahí está reconociendo un puerto ahí está está reconociendo un puerto ahora vamos a darle aquí donde dice download o modo de descarga ya nomás le vemos ahí el dispositivo cambiará a una pantalla de otro color en el cual se estará poniendo un modo de descarga vamos a darle modo de descarga ahí inicia y denotan que el dispositivo se pone en modo de descarga aquí ok que vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar esta opción que está aquí que dice remote frp cuando esté tildada le vamos a dar donde dice hija y que vamos a darle aquí se están instalando los drivers como pueden notar aquí en la parte de abajo vamos ahora a darle ahí y el programa hará su proceso no está conectando conectado detectando modo descarga removiendo la cuenta que es removiendo frp inicializando status reiniciando dispositivo ok está listo rápido sencillo y práctico funciona para otros modelos como lo puedo pudieron notar aquí en esta parte de aquí ahí está para todos los modelos sólo es cuestión de que este es un modelo exacto pero si nuestros modelos no lo hagan porque se puede briquear ok y van a necesitar de plashear el dispositivo para poder acceder entonces tienen que esperar este inicio es que le digo es que es bastante tardado pero si funciona de repente van a ver que va a tardar unos 15 o 20 minutos a ver si puede ser más tardado y sólo déjenlo ahí y conecten el cargador para que no se vaya a apagar y ahí va a llegar al menú directamente sin necesidad de hacer pasos ni nada para mientras le seguiré mostrando por aquí lo que es para hay para bastantes modelos pero como les digo si está el suyo póngalo por decirles algo si el suyo es un j2 y dice j 200 aquí está dice j 200 f hagan lo que pero si aparece j 200 h por decirle algo si no aparece no lo hagan porque puede embriquear el dispositivo y ahí va a ser más un poco más complicado tratarlo de flashar bajar la rom y se le va a complicar un poco más ok entonces aquí vamos a esperar nada más que pase el dispositivo y regresaré ok amigos por aquí el dispositivo ha terminado ya tuve que hacer un par de cortes porque es bien largo se tarda bastante le recomiendo que lo tengan bien cargado y aquí está en inglés lo único que hay que hacer es cambiar los idiomas no podemos aquí ir a los ajustes y aquí está en español pero comienza en inglés eso lo único que hay que hacer es elegir los idiomas y cambiarlo a español ok ya sea español 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 de eeuu y ahí estará totalmente listo y para que vean que queda sin cuenta vean ahí ya no tiene cuenta podemos añadirla que nosotros queramos ok ya está funcional ya está el dispositivo funcionando a la perfección les invito a los que son nuevos que me regalan un like se suscriban y activan la campanita para más vídeos saludos a todos mis suscriptores nos vemos en la próxima